Bueno, hola, estamos en vivo con Andrés Briceño, de Costa Rica. Andrés Briceño, ¿cómo estás? Maxi, ¿qué tal? Un gusto. ¿Y vos? Bien, bien. Acá contento de hacer una entrevista que hace rato que no hacía, y a mí me gusta mucho. Conocer poetas, conocer artistas, y hacerles preguntas sobre todo, ¿no? Y poder indagar un poco en ellos, me atrae mucho. Además, soy un gran defensor de lo under, y un gran defensor de los artistas que trabajan y trabajan y son perseverantes para poder lograr publicaciones o ser leídos. Y en este caso, vos, que sos un gran poeta, es un honor y a la vez un deleite. La verdad que me he agradecido con vos por el espacio y por la invitación, y de verdad que muy feliz de estar acá y compartir esta entrevista con vos. Gracias, Che. Bueno, como siempre digo, acá tengo los mates, ya le avisé a Andrés. No puedo estar sin mate, menos en una entrevista. Esa es. Bueno, voy a hacer primero preguntas personales, antes de analizar tu poesía y hablar de tu poesía, ¿no? Primero, para que la gente sepa, ¿dónde naciste y en qué lugares residiste? Hasta quedarte en un punto fijo por el momento. Ok, nací en San José, la capital de Costa Rica, el 31 de octubre del 82. Estoy a un mes más o menos de subir al cuarto piso, como decimos acá, ya 40 años, bien vividos. Y, bueno, toda la vida he sido de Moravia. Moravia es un cantón al noreste de San José. Ahí, entrecortó. Cuando dijiste en los 40, entrecortó. Ok, te voy a decir, sí, que, bueno, voy a cumplir 40 años, y que, bueno, siempre he vivido en una ciudad al norte de la capital, al noreste de la capital que se llama Moravia. Te he sido toda la vida. Ah, Moravia. ¿Tiene algún significado? ¿Sabes? Sí, claro. Sí, de hecho, bueno, hay dos teorías, ¿verdad? Una es que es en honor a Juan Rafael Mora Porras, uno de los padres de la patria, por así decirlo, y por un pueblo lejano en Europa que se llama Moravia. Ahorita no preciso el país, pero, bueno, hay esas dos teorías sobre Moravia. Pero sí, yo me quedo con la primera, que es en honor a Juan Rafael Mora. Me gusta más a mí también. Y ya que estamos, te pregunto, ¿cómo fue? Porque hay mucha gente que seguramente no sabe, y los que nos están viendo son, más que nada, porque el Bloco Media Digital tiene gente de Norteamérica como México, de Centroamérica, bueno, nos van a ver, obviamente, pero también tenemos mucho de Sudamérica. Y yo, por lo menos a mí, en mi historia nunca me enseñaron cómo fue la independización de Costa Rica. ¿Podrías contar un poco eso? ¿Tenés ganas? ¿Cómo fue la independencia? Es que se entregortó un poco. ¿Cómo fue la independización de Costa Rica? Que muchos la ignoramos. Porque la verdad es que yo no soy un experto en la materia, pero sí te puedo decir que, bueno, Tenemos 201 años de ser independientes. Lo celebramos el 15 de septiembre, pero en realidad la fecha que se firmó el acta y que es lo que mucha gente conversa el 15 de septiembre, es que el día, la fecha real de independencia es el 29 de octubre. Sí, entonces esa es la fecha real. Y compartimos el 15 de septiembre, que esa es la fecha oficial, ¿verdad? Todo el mundo lo celebra el 15. La compartimos con otros países de Centroamérica. México, te pongo un ejemplo, celebra la independencia al día siguiente, el 16. Ajá. Mira. ¿Y qué fue? ¿Una batalla contra los españoles y los echaron y ya está? ¿Algo así? No, verás que fue, no, no estoy, verás que sinceramente no soy experto en el tema, no, no, verás que no recuerdo muy bien. Ah, está bien, no te preocupes, después lo buscaremos. Bueno, volviendo a vos, yo por curiosidad, porque nunca me puse a investigar cómo fue que se independizó Costa Rica. Porque bueno, acá el tema del independizarse es todo un tema, porque en Argentina vos quizás sepas que San Martín liberó a Argentina, luego Chile y Perú. Bueno, entonces, y si él hubiera podido, creo que hubiera liberado a América, pero bueno, dejó que otros lo hagan también, ¿no? Pero bueno, volviendo a vos entonces, ¿cuál es tu profesión de, creo que fuiste a la universidad, si no me equivoco, y tu trabajo? Sí, claro, estudié administración de empresas con nefasis en mercadeo, estuve cinco años en la universidad, saqué bachillerato y licenciatura, ese es mi grado académico. Y sí, soy mercadólogo, en eso trabajo actualmente, en una empresa multinacional, en operaciones mercadológicas, viendo específicamente la parte de campañas publicitarias. Muy diferente a mi labor como poeta y gestor cultural, por uno, es que trato de aplicar los conocimientos de mercadeo en lo que yo, lo hago, en el arte poético y en la gestión cultural. Muy bueno eso, ¿no? Porque tener ideas de mercadeo sirve mucho para hacer una buena publicidad para lo que es gestor cultural. Y justamente, yo te iba a preguntar, ¿cómo llegaste a la poesía, no? ¿Cómo es que alguien que estudió eso llega a la poesía? Era pues, fue muy interesante porque, bueno, siempre me gustó leer, pero lo que me lo he leído... Lo que menos leía era poesía. Entonces, bueno, fue en una época en la que yo estaba en un grupo musical. Allá ya yo tenía unos 26, 27 años. Yo tocaba la batería. Pero bueno, el grupo musical se dedicaba nada más a tocar canciones, pues, copiadas, covers. Entonces, surgió la idea de, pues, empezar con música original. Pero bueno, ¿quién va a escribir las canciones, verdad? Y un día, mira, después de que me ilusioné con una muchacha que me gustaba mucho y no me dio pelota, como dicen acá, pues, mira, me vino el momento en que... Tengo una necesidad de escribir sobre esa, sobre esa experiencia. Y bueno, y escribí dos poemas, canciones, que bueno, las terminamos practicando en el grupo. Entonces, bueno, ahí me di cuenta, pues, de que me gustaba la poesía. Comencé a investigar, comencé a comprarme libros de poesía y a leer. Y bueno, pero no fue hasta muchos años después, específicamente ocho años después, que ingresé a un taller literario. Pues, donde realmente aprendí que era la poesía. Aprendí la estructura de un poema. Aprendí que ya la poesía no se rima, ¿verdad? Y un montón de elementos y cosas que iba adquiriendo con el tiempo. Y que, bueno, pues, me fueron formando como poeta. Bueno, y me continuo formando y creciendo como poeta. Mirá que bueno, sí. Mirá, por una banda y por un desamor. Una banda y una pelota. Generalmente empezamos con cosas cuando una mina no... ¿Cómo? Lo que, perdón, lo más curioso fue que, bueno, la banda musical no duró mucho tiempo más, ¿verdad? Y ya, o sea, me encaminé por otro lado en mi vida. Seguí con el trabajo ya. Luego, pues, tomé la decisión de casarme. Pero, bueno, eso fue también una relación que no funcionó. Ya para hablar un poco de la parte personal. Entonces, bueno, vieras que todas esas experiencias de día, pues, me han servido, ¿verdad? Me han servido no tanto de inspiración, pero tal vez como que me han formado como ser humano. Y eso es lo que yo trato o intento interpretar, digamos, como llevar toda mi vida personal a la poesía. Todo lo que he vivido, todas las cosas que he visto, las cosas que me han pasado. Entonces, bueno, vieras que todo eso lo ayudo a uno como poeta porque, ¿qué es la poesía? Es buscar la belleza en las cosas, a pesar de que las experiencias, pues, a veces son muy tristes, sacan lágrimas. Y, además, la poesía me sirve para eso. Es poner en un papel, ¿verdad?, todo lo que yo he vivido. Y yo te digo, cuando yo escribo un poema, yo muero y renazco en las cosas que escribo. Y al final es una satisfacción la que siento cuando ya siento que el poema ya está terminado. Que, o sea, es algo, es un sentimiento que es difícil de escribir, pero bueno, es algo muy grande. Sí, es cierto, estoy de acuerdo. Sí, y bueno, es que la poesía es todo lo que podemos, digamos, generalmente expresamos toda experiencia, incluso lo que vemos, lo que pensamos. Tengo un amigo, no sé si estarás de acuerdo que hemos hablado en un momento, le digo, te diste cuenta que el poeta por ahí, no sé, sale a pasear, ¿no?, va a verse con un amigo. Y cuando está yendo, no sé, caminando hasta la casa, ve una puesta de sol y una mujer, un hombre tomado de la mano, y algo te suscita ahí, y se guarda como una imagen mental eterna, que después cuando llegas a tu casa la convertís en poesía. Viste, es como que uno tiene esa capacidad de hacer eterno un instante, fotografiarlo en la mente, y luego te lleva a escribir, sea una experiencia, sea una visión, sea un algo, lo que sea, ¿no? ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. A veces son instantes que llegan sin buscarlos, sin buscarlos nada más pasa. Nada más pasa. Yo creo que en lo que más uno enfoca en esa búsqueda es cuando más uno encuentra la poesía. Hola, Andrés, no sé por qué, pero me sacó un segundo del estudio. Sí, qué raro, sí, ahí vi. Yo, perdimos a Maxi, perdimos a Maxi, ¿qué pasó? Cagamos. Uy, perdón por la palabra. No importa, igual en mis entrevistas se pueden usar insultos, se puede hablar como se quiera. O sea, no pasa nada. Si quieres insultar algo, insultalo, ¿eh? Si quieres hablar, habla como vos te salgas, auténtico. Perfecto. Me estaba diciendo, sí. Aunque no, que eso es algo que llega sin buscarlo y, ¿qué te digo? Entre más uno experimenta con la poesía, pues es más fácil que lleguen esos momentos, esa necesidad de escribir, ¿verdad? O sea, como te decía antes, la poesía yo la veo como la búsqueda de la belleza, búsqueda más allá de los pensamientos, de los sentimientos. Y, pues bien, eso, pues, esa búsqueda, ese encuentro, me lleva más a la poesía. Te entiendo, sí. Sí, es que la búsqueda de la belleza, como vos bien decís, en cosas que aparentan no ser bellas, pero poder encontrarle esa belleza, incluso aunque sea una belleza triste, ¿no? Por eso, sí, sí. Sí, sí, sin duda. Hasta en eso, hasta en eso, ahora que más adelante vamos a leer poesía, o sea, hasta en lo triste se encuentra lo bello, lo hermoso de la vida, porque, bueno, la poesía es una celebración de que estamos vivos, o sea, es como, es palpar los sentimientos en letras. En letras. Sí. Esta parte que dice, no sé si están vivos dentro de su piel, ¿viste? Veo caras que pasan sin mirar corazones secos de tanto esperar. Un poco por ahí va la mano, ¿no? Así es. Bueno, ¿y cómo es tu trayectoria como escritor y qué se viene a futuro? A ver qué nos puedes contar. Ok, tengo cuatro años de pertenecer al grupo literario Poyesis, ese es el nombre del grupo en el que estoy. Con ellos me he formado como poeta en sus talleres literarios. Me han dado la oportunidad de mostrarme como poeta en diferentes actividades recitales. Y también con ellos comencé el camino de la gestión cultural, ¿verdad? Entonces, bueno, ayudando un poco con la parte de logística detrás de los recitales, de las actividades poéticas. Y, bueno, pues, eso me llevó a tener la oportunidad de conocer al Movimiento Cultural Internacional de Ergo, ¿verdad? Que ya estamos hablando que ya más o menos tengo un año de estar incorporado en Ergo. Entonces, bueno, eso pues me metió de lleno a la parte de gestión cultural, que pues lo llevo de la mano con la poesía. O sea, voy creciendo con las dos tareas. Y, bueno, ahí, poco a poco, siento que ha sido muy buen desarrollo, muy buen crecimiento para mí. Me ha dado muchas oportunidades para mostrarme como persona, como poeta. Y, pues bien, bueno, estoy tanto en el equipo de Ergo Costa Rica, en el equipo de entrevistas, donde he podido entrevistar a diferentes personalidades del gremio literario y artístico del país. Y, bueno, también sigo apoyando al grupo literario Poiesis en actividades. Y, pues bien, estoy actualmente en mi primer libro, escribiendo mi primer poemario. La meta es que ya en estos meses ya esté totalmente, no solo terminado, sino también depurado, ya para entregarlo a editorial, que es con las mismas personas que te comento del grupo Poiesis. Ellos tienen una editorial y, pues bien, voy a publicar el libro con ellos. No, y así. Sí, y, bueno, como vamos, yo creo que va a salir para la época que, pues, mi época favorita, que es el verano, ¿verdad? Yo creo que es una excelente época para, pues, que un libro salga a la luz y poder presentarlo y todo ese poco de actividades que se pueden hacer alrededor de Poiesis. Y, bueno, sí, se viene mucho, ¿verdad? Entonces, esa es mi meta a corto plazo actualmente, la publicación de mi primer poemario. Me dijiste que se llama Oiesis, ¿no? El grupo se llama Poiesis, Grupo Literario, Grupo Literario Poiesis. ¿Y solo está en Costa Rica? Sí, es una editorial nacional. ¿Qué bueno? Sí. Bueno, te felicito por tu poemario. Muchas gracias. Héroe en Llamas, es el título. Héroe en Llamas. Héroe en Llamas. Está bueno. Debe tener mucho desamor eso. Vieras que es la lucha, es búsqueda, es desilusión, pero también ilusión. Es ese levantarse todos los días e ir por algo grande. Es salir vivo de todas las batallas. Por eso, la palabra de héroe y en Llamas, todo lo que ha tenido que atravesar el héroe para sentirse completo, para sentirse poeta. Qué bueno. Es interesante, está bueno. Ya lo quiero leer. Bueno, habrá que esperar. A ver, creo que acá tengo un invitado. ¿O sos vos? Ah, no sos vos. Creo que había alguien que se quería sumar. Bueno, realmente te felicito por tu poemario, es algo hermoso. Yo también estoy a punto de publicar un poemario por primera vez en mi vida. He publicado novelas, he publicado mera escritura, ya con Ergo Editores también. Mera escritura lo llamo porque es un libro holístico que a veces tiene poesía, a veces tiene reflexiones, a veces tiene cosas ortodoxas y a veces tiene cosas totalmente... Es muy variopinto y... Pero publicar un poemario nunca lo había hecho. Por suerte tengo la posibilidad de hacerlo en Ecuador. Y se siente muy lindo. No sé cómo vos seguramente debes sentir igual que yo porque... Cuando uno publica una novela, por ejemplo, que es de ficción, obviamente es lindo, ¿no? Porque es tu trabajo, te gustó, algo de vos pusiste ahí. Pero yo siento que publicar un poemario es mucho más lindo porque ahí estás mostrando más tu alma que ningún otro lado, ¿no? Así es. Y que valoren lo que tu alma expresa, bueno. Es algo, pues, que tiene un precio, o sea, que es algo que no se puede medir. O sea, es una satisfacción tan inmensa porque es algo que a uno le apasiona, es uno que algo ama hacer, ¿verdad? O sea, es como aterrizar algo que uno lleva por dentro. Sí. Y qué lindo cuando lo veas en librerías. Tienes que sacar fotos y todo eso. Sí, sí, sí. Ser cuadros y demás. Es un viaje, es un viaje. Antes de hacer el vivo, charlamos un poco sobre que la poesía es lo más auténtico, incluso más auténtico que la habla cotidiana. No sé qué quiere decir al respecto. Pues, totalmente, de hecho, es un comentario y un pensamiento tan acertado porque, por ejemplo, en una conversación con vos, yo no te voy a decir, calzaré las sandalias del poeta, o viniendo por una alianza, celebremos la noche del poema. Quiero un amanecer que reparta el pan y unos labios con una voz armoniosa para recitar el Padre Nuestro. Pero son cosas que ahí te estoy más o menos recitando versos de mi poesía, que uno, pues, no habla así, ¿verdad?, con los amigos, con la familia, ¿ya? Sí, es que es usar las palabras de un modo que no se suele usar y dicen más que, es otra cosa, es mágico, la verdad que la poesía es mágica. A veces uno dice, cuando uno se lee, o a sí mismo dice, yo hice esto, ¿viste?, cuando un verso te gusta mucho, vos decís, yo hice este verso, guau. Que ahí pasa, que pasa a veces, ¿no? Sí, pasa, claro. Pero lo más lindo es ver liberado ese verso hacia el exterior y que alguien lo lea, o interprete otra cosa distinta a lo que vos quisiste decir, pero que de algún modo le haga sentir algo, también eso es una de las cosas más gratificantes, ¿no? Así es, sabes que, que la gente sienta con lo que, con lo que interpreta, con lo que, con lo que escucha. Yo creo que ese es el propósito de, de un poema, de un poeta, es que es llegarle a la gente, es crear, crear, crear emoción, crear sentimiento, ¿verdad? Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, pasemos a hablar de tus poemas. Vos me pasaste una antología donde fuiste publicado. Sí. Esa, sí, tal cual. Muy linda portada tiene, ¿no? Se lo pueden ver, sí, la sangre de las décadas. Se ve, se ve. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, vos aparecés primero, y tu primer poema que aparece es Tregua a la Soledad. Tregua a la Soledad, sí. A partir de la pregunta que te voy a hacer, creo que me leas un verso que lo defina, y a ver si estoy acertado, ¿no? Si este poema fue inspirado por uno de estos grandes desamores. Sí, sí, es curioso, porque ese gran desamor ha sido un gran amor en mi vida. Entonces, vieras que este poema habla mucho de ese sentimiento, este poema Tregua a la Soledad. Si me permitís, puedo leer una parte. Que aquí en el poema yo digo, entonces, el dolor será mi rito. La devoción a tu cuerpo y a tu rostro se fijará por siempre a mis sienes. Mis labios musitarán suplicando una tregua a tanta soledad para juntarse con tu hueso. Es un poema de ruego, por así decirlo. Es una súplica. Es una súplica. Y la súplica, pues, es un sentimiento muy humano. Y, bueno, pues, siento que lo logré en ese poema. Logré exactamente lo que quería expresar. Tregua a la Soledad. Sí. Yo lo sentí. A mí me ha pasado. Yo también he sufrido grandes desamores. Y cuando lo leí, dije, se parece un poco a las cartas poéticas que les he enviado a... Que le he enviado a mi ex esposa suplicando, por lo menos, que alguna vez me hable, ¿viste? Que no me olvide. Por ejemplo, yo tengo un... Una vez publiqué en Instagram. Que no lo ve, porque no... O no tiene Instagram o me tiene bloqueado, no lo sé. Pero yo puse, te enamoraste de un poeta y ese amor es eterno. Quiero creer eso. Sí, claro. Porque los poetas, viste, que tenemos una seducción distinta a los que no somos poetas. A los que no son poetas. Totalmente. Claro. Nosotros lo hicimos dedicándole un poema y esas cosas, ¿viste? Así es. Cuando empezamos el noviazgo y esas cosas. Dedicamos cosas. Sí. Somos muy auténticos, auténticos en nuestro trato. Es un tipo de conquista totalmente distinto a los que no son poetas. Muchos nos critican y pues decimos que nos ganamos a las muchachas con nuestra facilidad de palabra. Con nuestra facilidad, con el buen uso del verbo. Claro. Bueno, pero es una linda cualidad. Mira, el que no le gusta es porque tiene envidia. Nada más. Eso sí, eso sí. Mira, la pregunta con respecto a esto mismo, ¿no? Esta persona o alguna persona te ha quedado como una musa terrenal eterna. ¿Pasa eso? ¿Viste la musa terrenal? Sí, sí. Existe. Está vivo. Incluso aunque sea más un amor. Sí, sí. Pero viste que a veces pasa que tenemos más de una musa terrenal. O sea, tenemos varias relaciones y se quedan clavadas las dos. No es que por ahí una impera más que otra, pero todas quedan clavadas en el corazón. Sí, claro. Yo siempre digo que el poeta es como que, o el que ama de esta manera sin ser poeta, ¿no? Que siempre recuerda, que siempre... Creo que eso es la verdadera fidelidad, ¿no? Ese sentimiento de nostalgia de vez en cuando por algo tan hermoso. Y ese no olvidar. La otra persona te puede olvidar, pero que uno no olvide es... Es un amor muy cumbres borrascosas, el amor en los tiempos del cólera, ¿viste? Es como que es una forma de amar que no muchos entienden. Es un amor mucho más incondicional. Justamente. Y eso es hermoso. El amor incondicional. Que debería ser, creo, a cada ser. Sí. Y es que ahora que mencionas la nostalgia, esos momentos de nostalgia son claves. Son claves para un poeta. Es como que siente nostalgia. Póngase a escribir. Lo que sea, lo que salga. Póngase a escribir ese sentimiento que siente, que la verdad que el corazón siente es escribir un poema. Y trabájelo. Sí. Un poeta, un poeta escribe y un verdadero poeta trabaja el poema hasta que ya digo, hasta que ya dice, ese es el poema. Ya lo terminé. Este es, este es. O sea, ese es, oye, no sé, se siente tan bien. Sí. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Cuando la nostalgia es necesarísima y cuando uno dice, acá lo acabé, que siente que está perfecto todo en su justo lugar y forma, los versos, todo, que confluye, ¿no? Que realmente muestra eso. Es un lindo sentimiento. Lo terminé. Que no es fácil a veces terminar un poema. No, claro. Bueno, el siguiente que está en la antología es Oráculo. Oráculo. Quiero que lo leas y nos des tu mirada al respecto. Ok. Lo voy a leer. Oráculo. Las cenizas clamaron un augurio de la angosta trampa de tu puerta que derrumbó mis umbrales. Te ofrezco la redención del fuego de mi tierra. No es febril tu llanto cuando trae la noticia de un destierro. Los semblantes que fueron espejos ya son fulgores de nuestro ayer sin utopías. Y un suplicio rompió tu silencio, donde la muerte también me redimió. Este es Oráculo. Este es un poema tratando de escapar de ese sentimiento de dolor, de desilusión. Por eso yo utilizo el símbolo de la trampa, la angosta trampa de tu puerta. Porque cuando uno tiene el sentimiento vivo hacia una persona, uno se siente frágil. Y uno, pues, es muy fácil, digamos, caer en las trampas del amor. Estar involucrado en una relación que, pues, no es recíproca. Lo mantiene uno en una constante posibilidad de salir lastimado. Entonces, este poema es un himno a salir vivo de una relación que te lastimó. Por ejemplo, en la parte que yo digo, te ofrezco la redención del fuego de mi tierra. O sea, te ofrezco libertad. Te ofrezco la libertad a través de mis sentimientos. O al final del poema que yo digo, y un suplicio rompió tu silencio. O sea, mi súplica. Mi súplica, rompe tu silencio. La muerte me redimió. Muy bueno, muy bueno. Digo, que es uno de los que me gustó mucho. Es muy fuerte. Es muy lindo. Y está todo como, o sea, ese mensaje está como, está escrito con palabras que uno diría, porque se llama oráculo, vos decís, quizás trata de otra cosa, ¿no? Pero en sí tiene una forma de expresar ese, superar un dolor de una manera muy mágica y muy bella y muy, yo diría que muy original. He leído muchos poemas que quieren salir del dolor y no son tan originales como ese. Eso fue mucho lo que a mí me sorprendió a la hora de leerte y lo que me llevó a releerte varias veces para poder hacer preguntas porque, digo, ¿qué forma original que tiene de expresarse, no? ¿Qué forma original? O sea, no había leído poemas así. Y vos tenés tu voz. Y cuando uno encuentra una voz nueva, bueno, no hay conocimiento que le sirva, o sea, tiene que leer y leer esa voz para poder comprender esa voz nueva. Porque es como, por primera vez escuchás algo que nunca escuchaste. Así es. Internamente, ¿no? Escuchás esa voz. Sí, claro. Y los versos ahí penden. Un verso te queda como en la mente flotando y vos decís, y este verso quiso decir, ¿será esto? ¿será lo otro? Y bueno, uno está muy, bueno, muy genial. Ese es el encuentro con mi propia voz. Yo creo que el reto para cada poeta es encontrar su propia voz. O sea, no la voz de Neruda, no la voz de Maxi. Es mi voz, la voz de Andrés Briseño. O sea, que es lo que dice Andrés. El poeta, que es lo que siente. Y eso es lo que la gente ve cuando tiene estos poemas en sus manos. O sea, están leyendo y están escuchando mi voz. Esto de aquí. Es todo lo que hay aquí en esta alma de poeta. Claro, sí. Estoy de acuerdo. Sí, sí, porque me pasó exactamente eso. Panorama furtivo. Panorama furtivo. Uno de mis favoritos. ¿Quieres que lo lea? Dale, voy a decir una cosa. Bueno, sí, léelo y después voy a decir algo. Sí. Ok. Panorama furtivo. No me atormenta el precio de la dios. Y me pesa el lamento concebido en tu cumbre. Bebo la inocencia de tus raíces. Mientras mi pecho desconoce el llanto. Sangre a sangre tus besos acumulan. Y la marcha en mi escudo libera a las aves que aún aprisionan mis labios. La espiga en mi costado revive furtivo en tus sombras. Y el frío de tu canto vuela en la sed de siempre. Benditos nuestros finales en los que muero. Bueno, ¿sabes qué te iba a decir? A mí la que más me dejó reflexionando, de todas, que yo rescaté para hablar un poco, es benditos nuestros finales en los que muero, ¿no? Sí. A mí me parece una frase maravillosa. Porque cada vez que se ve un final con alguna persona y lo recordamos, morimos otra vez de ese dolor, ¿no? O sea, acá es que recordamos ese final, volvemos a morir de ese dolor. Así es. Es exactamente lo que quiso expresar, ¿sí? Y con este poema es la relación con una persona, pues, de que nos despedimos más de una vez. Y, pues, para mí fue muy doloroso las despedidas con ella. Entonces, es por eso que yo digo, benditos, benditos esos finales en los que muero. Eso es lo que quise expresar con este verso. Y quedó, o sea, es como meter un gol de chileno, o sea... Ese es el final de ese poema. Gracias. Es que es tremendo. O sea, el poema ya viene muy bien y el cierre es espectacular. Es espectacular. Yo te juro que cuando lo leí digo, qué bueno que está, qué bueno que está. Pero el último verso quería recalcarlo. Porque digo, me sentí tan identificado, ¿no? Y me, es más, paré un poco tu lectura y dije, voy a pensar en los finales míos, ¿no? En todos mis finales. Y digo, mierda, Andrés me está haciendo morir de vuelta. ¿Por qué me hizo recorrer estas cosas, chabón? No, terrible. La verdad es que ahí sí, hiciste un gol de media cancha, un gol de chilena. Muy bueno. Creo que cualquiera que haya escuchado este poema recitado, se va a sentir muy identificado, algo le va a sacudir al cuerpo, ¿no? Algunos van a sentir escalofríos, otros van a dejar de ver el video, se van a poner a recordar los finales. Y van a volver a llamar ahí por teléfono a la persona. No quiero embarcar a nadie, ¿verdad? Ay, Dios mío, sí, sí. Verás que quería hacer un pequeño comentario de este poema. Tiene un intertexto de Alejandra Pizernich, ahora que me la comentaste antes de ingresar a transmisión. Sí. En la parte que dice, en la sed de siempre. Ese lo tomé de un poema de Alejandra. Ahí lo supe, digamos, utilizar en esa estrofa que dice, la espiga en mi costado revive furtivo en tus sombras y el frío de tu canto vuela en la sed de siempre. Entonces ahí lo supe adaptar y salió bien. Eso es genial. ¿Verdad que yo hago lo mismo? Yo a veces tomo versos prestados y les doy una... Los uso para expresar algo. Creo que eso es genial. Ahora hablando así como... Ahora sí vamos... Viste que te dije que no iba a hablar técnico, pero hablando técnico, reformular versos, utilizar versos de otra persona, sea contemporánea, si te lo permite, ¿no? O de personas que ya no están, pero que son inmortales. Están muy buenos porque es como la intersexualidad, ¿no? Rescatar de acá para poner allá. Es como el amor de poeta a poeta, el amor de artista a artista, el hacer ese tipo de cosas. Al sentirnos identificados con una frase o al sentirnos identificados con algún poeta y hacerle honor de esa manera, dándole actualidad, dándole frescura, dándole una nueva mirada, creo que es una buena estrategia técnica, ¿no? Y un lindo... Y hablando ya sentimentalmente hablando, es lindo... Es como que vos sentís que llevas una parte de ese poeta con vos, ¿no? Que vos un poco hiciste carne con ese poeta que admirás o que te gustó su poema en particular y esa frase en particular, y vos decís me uno a esa persona, estamos juntos, me acompaña, ¿no? Algo así. Así es. Acá la inmortalidad de este poema que fue publicado o va a ser publicado, vuelvo a ser inmortal de vuelta a tal persona, ¿no? Y a la vez le doy mi mirada. Claro. Sí. Como una fotografía, inmortaliza el momento. Estos versos inmortalizan el sentimiento. Sí. El poema tiene mucha fotografía también, ¿no? Porque tiene muchas imágenes. Sí. Si hay algo que tiene la poesía, la capacidad de hacerte, de darte imágenes, que a veces podemos llamar surrealistas, ¿no? Por la forma de utilizar el lenguaje. Sí, es cierto. Totalmente surreal. Sí. Bueno, y después me pasaste una selección de poemas, ¿no? Sí. Otra piel. Otra piel. Muy bueno. Yo me quedé pensando ¿Qué quisiste decir con soy espiga de otra piel? Ahí no... Me quedé pensando. Soy espiga de otra piel. Ok. Soy espiga. Soy... Lo que quise decir es que soy producto de esa nueva piel en la que renazco. Ya mi vieja piel desechada renazco. renazco en un mundo sin dolor. Renazco en un mundo sin sufrimiento. Renazco en un mundo donde todo es posible, donde la felicidad es posible. Y eso es lo que quise decir. Soy espiga de otra piel. De esa nueva piel en la que renazco. Ah, muy bueno. Un poco como la serpiente que va sacándose la piel y vuelve a... Sí. Entiendo. Soy espiga de otra piel. Soy espiga de otra piel. Porque espiga es como el uso de espiga es como un poco como aguja o o algo clavado, ¿no? Sí. Ese dolor que queda clavado por más... O sea, renacés, pero seguís siendo algo que pincha o algo te pincha. Es una nueva piel. Es una nueva vida. Sí, tal cual. Es una nueva vida. que todo el tiempo estamos muriendo y renaciendo. A veces, tres veces en un día. A veces pasa, ¿viste? Que pasan cosas que uno renace, pero es increíble la cantidad de veces que uno renace, 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 renace. Que es hermoso. Hermoso y doloroso a la vez. Sí. A veces es más lindo, a veces es más difícil, a veces es más fácil. Es muy lindo eso. Bueno, después estas son mis huellas que me encantaría que lo leyeras, si querés. Te voy a decir que me encanta este poema. Y... Mis huellas. Si querés, leelo y tengo una pregunta para hacerlo si tienes ganas de leerlo. Ok. Perfecto, claro. Te lo leo. Por favor. Dice, Son mis huellas. Mis raíces son cantares. Mis huellas, la senda que recorro con lo eterno. Cuando el dolor me agita, la bondad del destino me libra de lo adverso. Alargo mi límite sobre esta montaña sin colinas. El horizonte entona amaneceres en mi rostro. Descanso. El césped abraza mi marcha. El viaje despojado de angustias son mis huellas. Mis raíces siguen con su canto. Es un poema muy lindo. Es un poema muy muy lindo porque es esa búsqueda por ser alguien mejor. Es esa búsqueda con tropiezos la vida la vida no es perfecta nunca lo va a hacer. Y eso es lo que lo que quiero expresar con con este poema. Por ejemplo, en la en la en la parte que yo digo descanso el césped abraza mi mi marcha. soy soy un ser humano soy un hombre no soy invencible ¿verdad? En en mi marcha me me acompañan tantas cosas voy de la mano con tantas cosas ¿verdad? Que que arrastro que al final ese es mi camino son mil son mil güeyes pues justamente eso es lo que te iba a preguntar ¿cómo es el andar? pero ya en lo personal ¿no? porque yo justamente sentíte el poema como eso como eso que vos estás diciendo como todo lo que uno arrastra todo lo que uno es que uno es un hombre que no sos invencible que también el hecho de de tus raíces sobre todo ¿no? y que lo que me gusta es que pues si tengo raíces voy marchando voy marchando pero las raíces están voy acá voy a como un clavel del aire ¿no? pero un clavel del aire que te va posando en un árbol en otro vuela en el aire va viajando pero siempre sigue teniendo las mismas raíces y ya preguntándote así como en lo personal ¿cómo es el andar? ¿no? el andar en la vida para vos conectado a tus raíces ¿cómo es? ese conectado a tus raíces el andar ese ese andar es tener esa etiqueta de lo que uno es de donde uno viene donde uno se crió donde uno nació y todo lo que uno va viviendo de de camino el el dolor la tristeza la felicidad los logros el resultado de luchas de años ese es mi mi andar una persona que sufría de pánico escénico que tartamudeaba como si fuera tomarse un vaso de agua aquí estoy en una entrevista en vivo hablando como si nada con vos ese es ese es mi andar que iba me iba a imaginar yo que en algún momento iba a estar en una sala de la biblioteca nacional de Costa Rica en un salón lleno de gente lleno de alumnos de colegio lleno de poetas compañeros tal vez unas 50 70 personas leyendo pues ya sin tartamudear con un micrófono en la mano y que lindo lo que decía verdad ese es el andar ese es mi andar y poder poder remover todas esas cosas y y saber de que ese no es el fin de que voy por más y que vienen muchas cosas más para mí porque mi carrera de poeta apenas está iniciando o sea aún no soy un poeta publicado imagínate la infinidad de posibilidades que tengo por delante sí la verdad es que mira ahí me me tocaste una fibra sensible porque vos estás hablando de superación y y logro personal de trabajar eh tus tus eh como decir tus miedos tus lo que te pasaba con el tartamudeo y poder estar en tu micrófono y no y estar acá en la entrevista por ejemplo hablando así es un sinceramente te aplaudo y me quedo conmovido porque eh pero no por lástima ni nada por el estilo sino a lo que voy es espero que mucha gente escuche esta entrevista porque lo que vos estás diciendo es que uno puede superarse que uno si si se aplica uno puede lograr superar cualquier miedo salir adelante importa cuántas adversidades te presente la vida cómo hayas nacido si sos ciego si sos si tenés tartamudeo o si tenés una esquizofrenia siempre que uno tenga respaldo familiar de amigos de alguien que te ayude en el camino y y uno intente lograr superar lo que le pasa va a poder salir adelante y siempre va a tener futuro no hay nadie por más difícil que parezca que no pueda superar todo seguir adelante y conseguir un montón de logros como lo estás vos ahora por conseguir y seguramente tu carrera como poeta va a ser grandiosa porque escribís grandioso muchas gracias Maxi gracias por tus palabras de verdad me quieren mucho y me motivan de verdad no no en serio Andrés salud 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 espero que escuchen porque tu tu batalla ¿no? tu batalla que saliste triunfante es un ejemplo para muchas personas de ahí mi título del poemario Maxi héroe en llamas es lo que significa héroe en llamas héroe en llamas y ahora que te conozco más entiendo más que lindo que lindo la verdad es que mirá que poca me siento siento escalofrío me amiste escalofrío recién la verdad es que muy lindo muy lindo por eso me gusta hacer entrevistas y y conocer porque yo siempre digo el que menos roto esté algo roto tiene y y yo creo que aunque mucha gente no se expresa aunque mucha gente está en la materia se enfoca más que nada en lo material todos vinimos a esta vida a ser mensajeros ¿no? mensajeros de nuestra propia experiencia mensajeros de nuestros propios sentimientos y todos deberíamos expresarnos y y como todos somos mensajeros todos somos mensajeros porque porque todos tenemos algo roto dentro en muchos sentidos eh y es eso roto eh los que nos hace completos ¿no? no es que somos completos porque no tenemos ninguna rajadura ninguna cicatriz ninguna flecha clavada eh estamos completos pero porque somos una especie de rompecabezas que nosotros mismos tratamos de de entender y de y darle una forma para que para poder mostrar una 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 autenticidad de de quién es uno en todas esas piezas que fue adquiriendo más las que nació ¿no? y y logra sacar un cuadro completo que obviamente se van a ver las grietas o las o los límites entre cada pieza rompecabezas se va a ver que se armó pero se puede ver un cuadro completo ¿no? Así es y ahora que mencionabas ese tema y yo creo que ahm y hablando específicamente de la poesía pues uno canaliza uno canaliza las emociones en la forma que pues uno pueda estar bien con uno mismo canalizar emociones canalizar sentimientos canalizar vivencias ¿verdad? a veces uno se encierra entre uno mismo y traga y traga y traga y bueno esto estos versos es diciéndole a todo eso que lo que yo siento este soy yo esto es esto es producto de lo que yo he vivido y plasmar mis letras mis sentimientos en un papel eso es un logro eso es un resultado ¿verdad? sí 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 sin duda un gran logro y te felicito y bueno ahora es Rubén Llamas ya lo voy a querer tener y claro que sí la verdad que genial cuando obvio que es un logro y hay que estar orgulloso y contento y y seguir para adelante sí con más logros todavía más logros así es siempre y por más lo que a uno le gusta lo que uno ama lo que a uno le hace mejor cualquier tipo de forma que uno se sienta realizado tiene que hacerlo tiene que hacer las cosas para poder sentirse realizado enfrentar los miedos después de tanto padecer porque la vida como como dice mi mamá en esta vida hay que pagar peaje así es nadie nadie sale ileso de esta vida ni el más rico de los hombres ni el más rico de los hombres bueno tenés el poema Contemplación léelo y si querés lo podés leer y yo te hago unas preguntitas así que buena elección porque ese es de mis poemas favoritos si de hecho si esto es como ah buenísimo ese es uno ese es uno de mis himnos nacionales sí de hecho a la a la a la gente a la gente le gusta mucho este poema eh Contemplación no sé si la devoción es grito o plegaria en medio del esplendor que inmudece el eco sordo de mis pasos mis andares han sido la estela símbolo desposado con mi propia imagen contra qué me enfrento si no es contra las brumas una luz libera los crepúsculos de los crepúsculos de mi canto mis cenizas himno losadía derrumbarán estas murallas atraviesos ciudades el humo abandona vestigios de un tiempo sin regreso banquetes sin ceremonias angustias cambiadas por promesas contemplo una ruta un escape y aires de nacimiento me convocan cerré los ojos y te escuché recitar y viajé por uff qué viaje sabes que yo te quería preguntar algo que quieras decir algo antes porra Marci adelante adelante me pregunto la devoción ¿no? ¿cómo sería la devoción un grito? para vos ok esa pregunta es de la devoción al final esto es es una pregunta muy muy interesante porque cuando cuando uno es devoto a algo de la mano lo expresa de diferentes maneras entonces es lo que yo es lo que yo me 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 debato o sea será un grito de mi alma algo que que quiero que quiero sacar verdad que un un grito de desesperación o más bien será algo por lo que yo estoy pidiendo o deseando que 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 sucede ser devoto a un sentimiento ser devoto a una a una persona a la a la vida misma lo que hablamos ahora de del andar por eso yo finalizo esa primera estrofa en medio del esplendor que enudece el eco sordo de mis pasos es ese debate verdad es ese debate en lo que en lo que yo en lo que yo me pregunto en lo que yo me cuestiono en medio de mi caminar claro muy bueno y verás que que la imagen de la de la devoción me pareció muy muy linda muy 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 fuerte y pues bueno fue 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 un buen resultado de de ese verso si me llamó mucho la atención porque digo la devoción como un grito no que tema que tema para indagar porque ahora que lo decís de esta manera cuando uno es devoto a algo a lo que sea y y lo expresa como un grito porque es algo que como necesita salir así no es está está muy bueno porque gritar con devoción no yo me pongo a pensar así imaginando gritar con devoción es como ser casi un guerrero no es como un guerrero de algo que realmente te quema las entrañas no algo que vos sos tan devoto de eso que necesitas gritar o sea y es muy fuerte y pues en todos los estratos no puede ser en el amor puede ser en la religión puede ser en la política por eso te lo pregunto porque puede tener muchas interpretaciones pero a mí me gusta mucho sobre todo no sé en lo espiritual o en lo religioso o en lo amoroso o en lo devoto ahí en ese sentido que cada cual tiene su creencia pero poder mostrarlo con un grito es muy fuerte es muy fuerte porque generalmente la devoción la tenemos como algo por eso me llamó mucho la atención y me pareció muy original porque digo la devoción en general es una plegaria es un susurro o un rezar por dentro la devoción suele manifestarse de esa manera generalmente no suele gritarse digamos la devoción la devoción suele ser como algo más mudo no sé si me explico me gustó mucho esa no digo inteligencia esa capacidad de expresarte que tuviste tan de un genio creador que me llamó mucho la atención y la otra pregunta que también tengo es que hay de nacimiento son los que te convocan cuando decís hay de nacimiento que te convocan que vendrían a ser esos hay de nacimiento que te convocan tres de nacimiento que me convocan ok eso es menciono un poco contemplo una ruta un escape o una huida y hay de nacimiento que me convocan son ese cambio ese cambio que yo quiero para mí ese ese renacimiento ese deseo de dejar de ser una persona con la que con la que yo no estoy contento es ese eso que te mencionaba o que lo comentamos hace un un par de preguntas atrás toda la superación de esas cosas que lo retraen a uno es querer renacer es querer convertirse en alguien mejor y hay de nacimiento me convocan de hecho este es un intertexto de una de las poetas más destacadas de la literatura costarricense de un hice odio ese es un poema de ella y cuando yo andaba buscándole un final este poema fue precisamente eso que contemplo una ruta un templo una huida pero que aires de nacimiento me convocan a que me convocan a ser un mejor hombre a ser un mejor poeta entiendo entiendo sabes que eso está bueno porque pongamos que uno debe mejorar por ahí no sé me voy a poner de ejemplo yo yo he tenido una enfermedad psíquica y a mí aire de nacimiento me convocan para poder superarla por ejemplo pero también puede pasar que uno de repente sienta no sé o vanidad o cólera o rabia o incluso odio que puede pasar que a veces te pasa algo que te trae un mal sentimiento terrenal los malos sentimientos terrenales que tiene atrapada tanta gente lamentablemente y quizá a veces nos pasa y ahí creo que te referís también un poco a eso por ahí a veces sentir un mal sentimiento y decir yo no quiero sentir ese mal sentimiento yo quiero ser mejor persona yo quiero saber perdonar yo quiero saber superar esto y no y no juzgar o no criticar o no o poder perdonar a alguien o poder entender a alguien y dejar ese sentimiento malo atrás también te referís un poco a eso ¿no? puede ser totalmente así es también me refiero a que ok el el pasado existe porque existe ¿verdad? ahí está el pasado y y ese y ese querer que algo nuevo me convoque algo nuevo me 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 llame es es eso es dejar todo lo que fui todo lo que fui que que no me hizo sentir pues un ser humano satisfecho entiendo sí mejorar mejorar día a día para ser mejor no cualquiera hay muchos que quieren aire de nacimiento para ser peores personas sí a ver qué más malo puedo ser verdad pero sí sí lamentablemente lamentablemente bueno y me gustaría que leyeras el minotauro en mi contra y que nos expliques qué sentías cuando lo escribiste vas a ver que siempre voy a qué sentís y demás ok para ver el humano detrás de la poesía también sí el minotauro en mi contra ok he tentado al miedo en su corteza con el verso intacto del paradar atizo la llama de mis fragmentos al correr por riveras imposibles cómo no festejar la aventura marcada en mis talones descubriré el tintero creador de este boceto moldeo las letras con nuevos soles hasta que nazca otro semblante y vivifique la raíz en mis senderos y vivifique la raíz en mis senderos ok este poema es pues el resultado de enfrentar los los miedos celebrar celebrar que supere un sentimiento de de dolor si no fui devorado por el minotauro salí vivo como no festejar la aventura marcada en mis talones digo yo en la segunda estrofa ya o sea descubrir el tintero creador de este boceto o sea es superar es descubrir superar es descubrir cosas nuevas es descubrir un más allá de lo que estuve en lo que estuve encerrado de lo que huía de lo que estaba huyendo lo enfrento pero si yo digo moldeo las letras con nuevos soles o sea escribo estos estos versos con con una mente fresca sí con con una pluma nueva ese es este poema ese es este poema muy lindo se nota mucho tu tu afán de superación en todo aspecto posible y eso no cualquiera lo tiene porque hay muchos que se estancan en yo tengo un verso que voy a recitar así breve que es tenemos la terquedad y tenemos la terquedad de aferrarnos a los que somos dice que no sé yo me acuerdo por decirte un ejemplo para que para que pensemos un poco a mí me pasaba que tenía 13 años me acuerdo que mis amigos se quejaban de sus padres no la típica porque mi papá es porque mi mamá lo otro y después había algún defecto que cualquier defecto puede convertirse en virtud si uno lo sabe trabajar y tener algún defecto y y te lo y lo hacían no entonces yo le decía che ¿por qué haces esto si así dañas al otro? ah porque yo soy así le digo tenés 13 años y decís porque yo soy así te quejas de tus papás cuando crezcas vas a seguir teniendo el mismo defecto vas a seguir lastimando a las personas por esto y no vas a cambiar y cuanto más grande seas más difícil te va a costar cambiar y te quejas de tus padres y así es como sale la terquedad aferrarnos a lo que somos hay mucha gente que no quiere cambiar es cerca de aferrarse a lo que es así que me parece muy muy encomiable y muy elogiable lo que vos haces tu querer superarte todo el tiempo sinceramente creo que esta entrevista va a ser un gran ejemplo para muchas personas vos sos un gran ejemplo para muchas personas muchas gracias Maxi de corazón te lo digo muchas gracias ya hablando por como he hablado y ahora hablando con vos en este vivo cada vez más me entra la la sensación de que estoy ante una muy gran persona muchas gracias que gracias de verdad no sabes lo que te agradezco así la oportunidad y bueno y y es esto la la entrevista es mostrarme tal y como soy con mis virtudes con mis imperfecciones verdad con mis defectos y esto es lo que soy una persona que 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 quiere ser mejor una persona que ha superado muchas cosas en en la vida que de hecho puedo recordarlo que y esto es algo muy muy personal te estoy te voy a resistir por así decirlo el yo no sé si ya en en Argentina acostumbraban en los colegios hacer intercambio de las fotos que le tomaban a uno para el anuario entonces de mi foto y a veces a veces escribía como un mensaje detrás de de la foto digamos que vos le regalabas tu foto a una amiga entonces para para fulanita de tal y un pequeño mensaje pues te voy a leer un mensaje de una foto que a mí una compañera me me regaló y el mensaje decía mensaje dirigido a mí para una persona para una persona que no permite que la distorsión de la realidad estropee sus sueños te estoy leyendo de un mensaje que fue escrito hace más de 22 años sí y y y esa es esa es la esencia y eso es esa entrevista esencia la pura y viva esencia sí sí se nota lo sé es que yo yo sé que vos agradecís el espacio pero yo estoy doblemente agradecido ahora de poder haberte entrevistado y que vos hayas accedido porque me estoy pasando muy bien me está haciendo sentir muy bien y me hagan a seguir superándome también y eso es muy bueno la verdad es que de todas las entrevistas que he hecho esta es una de las que más me ha me está marcando digamos no voy a salir igual cuando termine esa entrevista no voy a ser la misma persona que era antes de hacerla la verdad que sos excelente Andrés la verdad que te felicito te felicito y gracias muchas gracias muchas gracias a vos y bueno esto es arte Maxi al final esto es arte el arte es vivo el arte es humano el arte está en todo el arte está en todo y el arte el arte el arte nos necesita el arte el arte nos necesita y en cada comunicación en un diálogo estamos haciendo una especie de aunque no estamos haciendo tanta poesía digamos por así decir o sí pero digamos estamos haciendo arte en la comunicación siempre hay arte el arte del diálogo que permite que florezcan y que nazcan cosas impensadas en la reciprocidad de unirse más allá de que estamos virtual no estamos respirando el mismo aire que nos podría conectar pero de algún modo u otro ponle que el éter nos está conectando en este momento o la electricidad nos está conectando y es recíproco y hay vuelta ahí y ¿qué te iba a decir? ¿te iba a decir algo? bueno no me acuerdo si vuelve es una epifanía que es lo que sigue si vuelve es una epifanía te lo digo me gustaría también que leyeras epifanía epifanía y tengo unas preguntas para hacer a ti también excelente este poema epifanía ok epifanía quiero la alianza del beso que regresa una fiesta donde los peregrinos levanten sus copas y celebren la noche del poema busco la mansedumbre del niño y la angosta sonrisa del anciano anhelo una casa a orillas del silencio un amanecer que reparta el pan y unos labios con voces forasteras que armonicen conmigo el padre nuestro pretendo disipar las horas esparcir júbilos desprenderme de los miedos de la muerte fundirla con mis máscaras para vencer a la angustia con su propia daga a esta noche no le botonaré el escudo ni he de llorar ante el fragor de estas memorias alzaré las sandalias del poeta te libera todos los caminos sobre el polvo de esta epifanía el poema epifanía sabes que mi pregunta va un poco por el lado de bueno primero que nada ahí se nota también mucho tu esencia y ahí ya tocas otros temas que aparte de digamos tocas temas como ahí se me fueron de la mente la superación los miedos lo del que el amanecer traiga pan si no me equivoco o sea habla sobre el hambre también ¿no? el hecho de que existe el hambre en el mundo o sea lo veo como un poco más social tu poema en este caso buscas justicia buscas un mejor mundo en ese poema esa es tu epifanía la epifanía de encontrar un momento luminoso donde el cielo está en la tierra ¿no? y la pregunta es ¿por qué elegiste escribirlo con un tono medieval? ¿qué es lo que te llevó a hacerlo como batalla fragor ¿por qué elegiste ese tipo de lenguaje? porque al final digamos el el significado detrás del del poema ese ese esa lucha esa batalla con la que uno se aprieta todos los días y es un es un lenguaje que me parece que se aterrizaba también en lo que en lo que estaba escribiendo que bueno que 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 las palabras fueron 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 brotando fueron brotando y pues es un es un poema muy interesante porque sí efectivamente es un poema de unión es un poema que busca la la unión entre las personas a pesar de de las circunstancias es por ejemplo en los versos donde yo digo busco la mansedumbre del niño y la angosta sonrisa del anciano es no ser personas indiferentes o sea la la indiferencia es algo que debemos evitar porque la diferencia lastima la diferencia opaca sentimientos la diferencia opaca de las personas es un poema que al final lo que quiere es que es que seamos más humanos es que nos amemos unos a otros sí sí te pregunto eso porque bueno para que porque yo o sea yo yo entendí pero quería que porque no es el lenguaje que habitualmente usás más a veces sí por momentos sí es cierto pero está muy bien aplicado por lo que vos justamente expresás ¿no? por eso te lo pregunto y y estoy muy de acuerdo ¿no? el la angostia la sonrisa de un niño lo del anciano el no ser indiferentes ¿no? porque yo siempre hace poco he hablado con alguien que le decía cuando uno empieza a hacer mal las cosas o a no hacer mal las cosas ¿no? pero cuando uno cierra sus oídos más allá que a veces nos vamos al desierto más a veces de que tenemos auto-encierro para poder conectar con uno mismo y poder no sé aparte de resurgir en otro distinto nuevo conociendo los monstruos de uno los nuevos los que van apareciendo para poder canalizar de mejor manera también ¿no? pero cuando uno yo le digo a mí me gusta escuchar a alguien que tiene 80 años me gusta escuchar a alguien que tiene 70, 60, 50 40, 20 18, 15 porque por un lado por no tener indiferencia por nadie de ninguna edad o sea yo no creo que uno porque tiene una edad no pueda hablar con alguien de otra edad quizá alguien te va a enseñar más alguien te va a enseñar menos también depende de la persona no solo por la edad sino qué tipo de persona es pero no sé yo tengo un amigo de 65 años y me cuenta historias que no sé él fue sonidista de bandas argentinas muy reconocidas y a mí conocer esa parte el detrás de escena de bandas que yo admiro y poder obtener su sabiduría con respecto a lo que él sabe de sus artistas o lo que sabe de la vida por todo lo que ha recorrido pero al mismo tiempo tengo no sé un hermano de 16 años que tiene una lucidez ante la sociedad que por ahí a mí yo a Sudano me costaba entenderla porque ya vienen desengañados un montón de cosas desde antes porque ya porque ya vienen otras porque ya leen otras cosas porque ya escuchan otras cosas porque consumen otras cosas entonces como que ya están ahí tienen como una especie de de lucidez a cierta edad en otras cosas son menos maduros que uno por ahí por ahí tienen menos picardía o don de gente para sociabilizar porque son más encerrados juegan mucho videojuego pero lo que voy es que por ahí lo que sí tienen es una lucidez de ver la sociedad en cierto sentido como con una crítica muy lúcida sin partido político y y como más justa no más yendo a lo esencial yendo a la integridad a la integración a un montón de cosas y lo mismo no es lo mismo hablar con uno de 25 que con uno de 18 tampoco porque hay hay muchos cambios en esas edades y hablar con un niño con toda su imaginación y volver a conectar uno con el niño interior escuchándolo y aprendiendo de lo que dice también no encerrarse en solo escuchar a lo que uno quiere escuchar sino escuchar todo lo posible nos hace crecer nos hace mejorar nos hace aprender un montón de cosas y creo que tu poema viene un poco a reflejar eso y me encanta me encanta que sea así y que vos pienses así porque es como pienso yo es como yo actúo también o sea yo cada tanto salgo con amigos pero son variopintos o sea cada uno es distinto cada uno tiene distintas edades distintas formas de pensar así es porque uno puede aprender todo el tiempo de todos incluso de una persona en la cual no estamos de acuerdo para nada algo vamos a aprender quizá por lo menos aprender cuál es nuestra postura en ciertas cosas pero que aprender vamos a aprender eso es lo lo rico de hablar con las personas que uno aprende tanto y lo importante es estar es estar abierto es ser humilde de verdad o sea no de dejar ese pensamiento de que soy invencible de que soy perfecto tal vez un poco tal vez como es que ese tipo de persona dejar el narcisismo de lado hay que ser humildes dejar el orgullo dejar la soberbia o sea hay que hay que luchar hay que luchar por los sueños hay que hay que ser buena hay que ser buena persona sí el tema el tema de la indiferencia es algo que hoy en día vivimos mucho ¿no? sí hay mucha gente que te pasa que tenés un amigo que que se requieren y demás y de repente hace un cambio en su vida o no sé consigue pareja y no te habla si vos no lo hablas no te habla y qué pasó con todo ese amor por qué porque es tan diferente ahora ¿no? y y y a veces yo me pregunto me pasa mucho y digo ¿por qué soy yo el que recuerda las usos afectivos y soy siempre yo casi siempre yo el que inicia las charlas o tengo que esperar tres meses para que me hablen o familia ¿no? que te deja de lado o que o porque logra no sé algo material sobre todas las cosas se olvida de justamente de sus raíces y de y de quién estuvo ahí para las malas pasa mucho esto de la indiferencia hoy en día cada vez la gente está más individualista pero yo creo que hay que ser individualista pero sin egoísmo un individualismo generoso y a poder ser uno un individuo con criterio con con autenticidad como venimos hablando ser un individuo obviamente pero generoso no un individuo cerrado narcisista como vos decís ¿no? que se cree que es insuperable el mejor obviamente que uno debe amarse que uno debe quererse que uno debe decir yo soy bueno en lo que hago pero puedo ser todavía mejor yo soy bueno en el trato con las personas pero puedo ser todavía mejor yo soy malo en el trato con las personas a veces tengo que cambiar eso o sea darse cuenta muchas muy pocas personas se replantean cómo son ¿no? no todo el mundo lo hace lamentablemente y yo creo que mi gran reflexión final que es algo que yo intento día a día que es algo con lo que lucho día a día que es el amor incondicional a cada ser me parece esencial el amor incondicional a cada ser porque cada persona incluso la que parece más mala hay que saber entenderla y amarla no podemos juzgar nosotros no estamos acá para juzgar a nadie estamos acá para amarlos a todos si no todos amáramos a todos el mundo el planeta la humanidad sería distinta ¿no? así es muy buena reflexión iba a comentar algo es que bueno la indiferencia va de la mano con el con el egoísmo es fácil caer en ese sentimiento de la indiferencia pues pensando nada más en uno mismo por eso rescato ahí las frases que que dijiste hay que hay que seguir adelante hay que luchar hay que hay que pretender ser mejor de lo que uno es pero sin ponerle el pie a nadie encima o sea sin sin estropearle el sueño a las demás personas por por interés propio si bueno sabes que yo ayer grabé un podcast que tengo diría que te conté que tenía un podcast te lo hablé por whatsapp la mordida literaria mordida literaria si y yo te decía que yo te decía yo decía hablaba con un amigo en el capítulo que grabamos que ojo con ser negociante en el arte pensar en el arte como un negocio porque te vas a rodear de personas que lo ven como un negocio y cuando necesites ayuda en el arte no te va a rodear nadie que no lo haga por una cuestión de beneficio no te van a ayudar a cumplir tus sueños una forma desinteresada si lo pensás así si trabajás así si buscas eso porque no lo vas a encontrar y al pisotear a otros aquellas personas que no pisotean van a decir mirá te puedo llegar a ayudar pero si vos no cambias eso no sé si te voy a ayudar porque vos pisoteaste para llegar a estar donde estás ¿no? y un poco hablando con vos Manuel Manuel Conervo todo su trabajo sin fines de lucro que hace todo el empeño que le pone el amor porque lo hace los ideales que él tiene y las personas que conozco que colaboran en mi blog son todas personas desinteresadas que hacemos esto por amor no solo al arte y la cultura porque a veces el arte y la cultura pueden llegar a ser una prisión también ¿no? es más por un amor a las voces auténticas que quieren ayudar a otro y que quieren que escuchan al otro también y que quieren ser mejores y que quieren ayudar de alguna manera a que la humanidad no sea sociedad quizá sino civilización una unidad que no exista occidental oriental América Europa que no exista todo eso sino obviamente todos tenemos nuestros países nuestras fronteras nuestro nuestro arraigo patriótico si se quiere obviamente pero las como siempre lo hablamos con Manu las 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 fronteras no son culturales no existen fronteras no deben existir fronteras culturales lo cultural debe ser todo uno pero con cultural me refiero a que todo lo todo lo que es expresarse y ser auténtico es bueno todos tenemos que unirnos y la y tratar de lograr dar nuestro mensaje para que todos seamos mejores ¿no? el mensaje que podamos dar de de lo que hemos trabajado nosotros para poder dar un mensaje claro y nuevo y lúcido y transparente tanto de lo bueno como de lo malo de lo aprendido de lo malo aprendido de lo bueno y lo que sea que vamos a hacer obviamente nos vamos a equivocar en el camino vamos a a a veces vamos a por ahí hacer bueno ah hola Paulo Gutiérrez buenas tardes ¿cómo te va? te agradezco que estés conectado ya casi terminamos un gran saludo para para Paulo un gran amigo en Costa Rica gracias gracias Paulo por por venir este y bueno nada yo creo que con Manu y demás lo que buscamos yo que tengo un blog que ya se va a publicar que no tiene mucho mucha movida todavía pero sé que va a crecer en algún momento vamos a publicar después te voy a pedir una imagen para poder hacer una publicación en redes para poder difundir la entrevista y yo y Manu estoy seguro que también lo hacemos porque queremos que la gente muestre su voz y pueda ayudar a que todo sea mejor y bueno por eso accionamos ¿no? y también por eso escribimos y hacemos lo que sea que hacemos en todo plano de la vida y otra cosa que te quería decir es cuando vos dijiste esto del arte ¿no? que el arte es todo también o que esto que estamos haciendo es arte yo siempre digo cuando uno va a una cafetería ¿no? y se compra un café y dice buenos días pero uno dice buenos días ¿me das un café? uno dice hola buenos días ¿me das un café? si uno habla con esa alegría por más que la persona que te da el café te dice ¿qué café querés? y nada más no te dice buenos días nada no importa uno siempre tiene que tratar de entregar buena energía buena alegría tratar de que de entregar esa alegría que uno tiene a veces a todos en todo momento todo momento es un momento de entregar energía y arte digamos ¿no? no sé si está de acuerdo totalmente de acuerdo sí lo que dije fue el arte el arte nos necesita el arte es es vida y eso que que mencionas con el trato con los otros hermanos es tan es tan cierto y sí así es bueno Andrés habló mucho ahí pero perdón que pero me me sentí como una afinidad ¿no? para poder hablar de estas cosas totalmente sí y hubo mucha afinidad de verdad que se pasó un muy buen rato Maxi de verdad que que yo que yo te agradezco de verdad sí todo este esfuerzo que que vos haces toda esta iniciativa del del blog o sea sos sos un gran gestor cultural y y yo te felicito por 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 todo el trabajo que haces de verdad y y muchas gracias de verdad muy gracias gracias de corazón porque lo que lo que vos haces de abrir el camino para los poetas para los artistas es es algo encomiable de verdad gracias che te agradezco pero bueno así como vos me ayudas un montón hablando comentándome las poesías y demás permitiéndome entrar en tu mundo y que seas tan sincero y con tus sentimientos y expresarlos me hizo una gran lección me hizo una gran lección para para la vida después de haberla entrevista más adelante ahora en un ratito eh porque por ahora la tengo medio fresca pero después la quiero ver pero me voy a quedar pensando y reflexionando y y me voy a quedar eh muy muy haciendo trabajo interno y eh y Andrés quería y no yo como gestor cultural pasa que yo llevo tanto tiempo escribiendo ya que y me ha costado tanto publicar y y demás que que me di cuenta que que tenía que ayudar ¿no? que que esto que como de la manera que sea eh poder abrir ventanas abrir espacios y hacerlo decir no voy a esperar a que llegue el momento que alguien lo haga lo voy a hacer yo y así fue como conocí a Manu gracias a eso y a y a y a y a bueno a Robert Moreno que publicó un libro y también conocí a a las chicas de creo que era ay el salvador si no me equivoco eh colectivo cultural revolucionario eh me llevé me llevo grandes me llevo grandes gratificaciones ¿no? porque no solo por tu agradecimiento que te lo que lo revaloro y te agradezco mucho me hace bien eh sino porque ayudar a otros hace bien y sobre todo en esto que es tan difícil que es eh con el arte eh ser leído ser escuchado ser visto ¿no? ser escuchado en la música ser visto en la pintura entonces bueno nada uno como artista también sabe que es difícil y por eso también lo hace ¿no? porque no es fácil entonces trata de dar esas ayudas y Andrés eh antes de finalizar me gustaría preguntarte así como gestor cultural ya ¿no? eh ¿qué buscas? ¿qué es lo que querés? ¿qué proyectas? eh y demás ¿cómo? ¿qué me podrías decir sobre eso? ok eh siento que como gestor cultural tengo un un mundo infinito de oportunidades hay muchos temas que desarrollar en la gestión cultural no solo en la parte eh literaria sino hablo de de arte y bueno de verdad que eh quiero aprovechar al al máximo mi labor mi espacio en en Ergo Costa Rica para explotar todas esas posibilidades yo le quiero agradecer a Manuel a Manu eh todo el liderazgo todo el apoyo que me ha dado en en este casi un un año de estar trabajando con el con el movimiento eh por por eh porque ha sido muy y lo ya es una palabra que que usé durante la entrevista pero es es muy gratificante es muy rico eh eh trabajar así explotar todas las posibilidades habías y por haber en cuanto al arte se refiere entonces bueno hay eh vienen muchos proyectos el espacio que actualmente tengo de entrevistas es un espacio virtual eh tengo la idea de hacer un hacer recitales presenciales con todas las personas que han participado en en el en el programa de de entrevistas más que todo para para unir para unir voces que ya digamos eh que que pueda sentir la esencia de Ergo en persona entonces es parte de los proyectos que que tengo y bueno y y muchas más muchas más ideas que ahí poco a poco van a ir van a ir brotando y yo bueno aprovecho este espacio para saludar a a Manuel que estoy seguro que nos está viendo o que nos va a ver eh por 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 toda la ayuda y y todo el apoyo que me ha dado en en Ergo Costa Rica y bueno y le quiero agradecer también por ser puente para para esta entrevista acá con con vos sí yo también le agradezco a Manuel que me haya pasado tu contacto la verdad es que siempre que Manuel tiene la verdad que es genial porque conoce personas maravillosas todas las personas que me han presentado son maravillosas es increíble sabe es un gran lector de de personas y sabe atraer lo bueno viste como una cosa muy loca muy muy bien eh que buenos proyectos que lindo eso me gusta eso de de hacerlo presencial a mí con el blog me pasa que al ser internacional eh internacional el sentido que es tengo colaboradores distintas partes no los puedo unir por ahora en físico hasta que más adelante veremos cuando tengamos capital si podemos hacer algo así pero tengo pensado cosas pero son todas virtuales viste pero muy lindo lo que quieren hacer y eh para adelante así dándole se va a poder bueno yo obviamente voy a seguir participando ayudando a Ergo en lo que sea contá con mi ayuda si necesitas que difunda algo pasame un flyer lo que sea en serio te lo digo eh me pasas un flyer o haces una entrevista pasame que yo pongo el enlace tanto en mi Instagram personal como en el blog Comedia Equitaria y el del podcast lo difundimos se lo paso a grupos hagamos mucha difusión que yo te ayudo con eso se lo paso tengo participo de varios grupos de escritores en WhatsApp que les gustan ver esas cosas eh y que les gustan todos los artistas en general también ¿no? todo lo que es arte entonces ya sabés que es en cualquier momento me decís mira me haces difusión de esto yo con todo con todo el gusto lo hago así que muchas gracias contá conmigo para esto gracias Maxi excelente y me gustaría tenerte como invitado un día muy pronto en Ergo Costa Rica con realmente invitado desde ya wow sería genial para mí es un honor y que me entrevistes vos serías muy lindo creo que sería bueno si lo que vos quieras si querés podés o leer el libro que publiqué con Ergo o simplemente hacerme preguntas del blog lo que vos quieras no sé vos me dirás lo vamos lo vamos programando y vemos qué es lo que querés hacer buenísimo buenísimo así lo haremos bueno Andrés ya estamos una hora cuarenta y dos espero que la gente se anime a verlo entero lo vea de pedacitos eh pero espero que lo vean muy lindo fue la pasé muy bien y te agradezco mucho igual sobre todo tu sinceridad y tu y tu tu sabes que admiro mucho el hecho de que vos digas cuáles fueron tus complicaciones y que no tengas vergüenza te lo digo porque yo sufrí una enfermedad psíquica y no tengo vergüenza decirlo y hay muchas personas que dicen no yo nunca me volví loco no yo nunca tuve esto no yo nunca esto y hay que aceptar el pasado que uno tiene y y decirlo con orgullo que uno fue tal uno estuvo de tal forma y decir si yo fui así pero mírame ahora y y está bien sentirse bien con uno mismo y poder aceptar todo su pasado y decirlo sin ningún miedo a nada valoro muchísimo eso de vos y tu autenticidad y tu decir por qué escribiste tal parte de tal poema lo agradezco un montón no todos los poetas son así no todos no todas las personas son así de decir voy a ser transparente voy a decir lo que siento y lo voy a mostrar y no tengo miedo de decirlo Maxi de verdad que nuevamente muchas gracias de verdad que me sentí muy bien en este espacio porque bueno se trató eso de ser honesto de ser sincero que que me conozcan que esta fuera el propósito es que esta fuera una entrevista lo más humana posible y eso fue lo más humana sin 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 máscaras sin espejismos este es Andrés Briceño el poeta yo invito a todas las personas a que vean entrevistas y si no pueden por lo seguido ahí lo van viendo por pedacitos como como dijiste pero que la vean que que disfruten que escuchen los poemas y bueno y y que y que verdad sean sean parte sean parte de este de este proyecto y y que lo compartan que compartan en el lance que compartan el video sí bueno se notó eso lo humano lo muy humano y bueno el Erwin Llamas salió estuvo acá y ya va a ser hecho libro e inmortal así y vamos por más y vamos por más vamos por más ahí cuando cuando esté cuando esté publicado cuando ya esté en físico el Erwin Llamas te lo te lo voy a hacer llegar a Argentina Maxi dale pero pago yo el envío no lo pagues vos genial gracias Andrés bueno y Pablo no sé si se dice ahí gracias por el hola mucho gusto un gusto igual estás ahí Pablo ya no estamos por despedir si querés escribir vamos a esperar a ver si escribe no sé si sigue estando yo creo que no no yo creo que ya no está pero bueno ahí no bueno nos despedimos y gracias a todos porque lo vean vamos a difundirlo por todas partes ahora voy a empezar a mover los hilos con mis alianzas para ver si suben el enlace voy a pedir por favor a ver si me hacen el favor y bueno gracias Andrés gracias Maxi las últimas palabras son tuyas las últimas palabras que sean tuyas perfecto bueno muchas gracias gracias muchas gracias a Maxi a este espacio muchas gracias a todos gracias a Dios gracias a la vida gracias a la familia porque soy poeta muchas gracias y un gran abrazo a distancia hasta luego muchas gracias a todos chao chao